¿Qué se trata de esto que están haciendo acá en la plaza? Hola Lucas, buen día. Mirá, esto es Construcción de la Ciudadanía, los chicos de tercero o segunda de la Escuela Media, y estuvieron trabajando sobre violencia de género, casi dos meses, y decidieron salir a mostrar qué es lo que hicieron, mediante folletos y repartiendo unas cintitas que muestran el color que se trabajaría contra la violencia de género, y bueno, acá están los chicos hablando con la gente, comentándoles qué es lo que hicieron, si les parece bien, mal, cómo lo ven, porque para ellos no toman la magnitud que requiere el tema este, ¿no? Es muy amplio, muy grande, y hay gente que desconoce. A usted, vemos a los chicos también que no solo entregan la cintita y un folleto, sino que, obviamente con la gente que se lo permite, charlan un rato, intercambian alguna idea. Claro, esa es la idea, que ellos intercambien ideas y les cuenten qué es lo que hicieron, que les comenten, que les cuenten cómo pueden ayudar a otra persona, cómo se pueden ayudar ellos. También antes de todo esto, ellos hicieron unos folletos, unas cartulinas, que las fueron pegando en distintos negocios de las eras, en la comisaría, en las escuelas, en varios lugares, con una frase, con un mensaje, sobre la violencia, cómo comunicarte, a dónde, qué hacer. Y bueno, ayer fue el Día Internacional de No Violencia, y hoy nosotros, por eso salimos hoy, para comentarle a la gente que ayer fue el día, y para que tomen conciencia, más que nada. Y la idea, como dice el nombre de la materia, construcción de la ciudadanía, no sólo quedarse en los conocimientos que ellos adquirieron, en el trabajo que ellos hicieron del tema, sino abrirlo y contárselo a la comunidad también. Tal cual, la idea era esa, comentarlo, pasarlo, hacerlo circular, saber, hacerse valer ellos también, y bueno, acá están los chicos a full, están recontentos. ¿Vemos que también hubo algo de decoración en la plaza? Sí, poco escasa, pero hubo, hubo decoración, sí hubo, en el monumento, en los faroles, estuvimos medio cortos con los tiempos, por eso no pudimos hacer mucho más, pero bueno, hicimos lo que más nos salió. La idea es llamar un poco la atención también. Sí, la idea de haber decorado el monumento un poco es llamar la atención, como que pregunten, o como que se pregunten qué pasa, y cuando pasan, comentarles nosotros, no poner ningún cartel sobre lo que estamos haciendo, sino que los chicos tengan que hablar con la gente. Para eso está puesto así. Agus, ¿lo van a hacer hoy? ¿Cuánto tiempo más van a estar? No, la idea es, hoy vamos a estar hasta las 12 y media, y lo que vamos a hacer después es como una evaluación de lo que fue la jornada de hoy con los chicos en la escuela, y analizar cada uno de los relatos que obtuvo con la gente, qué pudo charlar, si algo fue productivo, constructivo, cómo pasó, qué sintieron, cómo le fue, esas cosas.